Yo soy Arnold Krayburg, esta noche tendrán otro espectáculo de mayonetas lleno de... Odio, devoción, juegos, sentémonos a disfrutar. ¿Qué dices? ¿Cuál será tu deleite en esta noche tan hermosa? Prestemos atención a este rico vainquete, porque nuestro chef estelar preparó... ¡Una comida fantástica! Arnold y las mayonetas, hoy presentamos el vainquete. ¿Qué? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy? Bueno, vamos a cocinar. Ahora una cebolla y la picamos. Para adentro. Agárramos un quesito y lo picamos. Para adentro. Agárramos esto y lo picamos. Y para adentro. Ahora vamos a revolver bien. Dios mío, eso en verdad se ve muy bien. Y me rugen las tripas. Tal vez pueda... ¡Golpearlo! Y si lo tumbo al piso, ¡Podré comer todo lo que yo quiera! ¡Bien pensado! Ahora sí... Nos sigamos revolviendo y revolvemos. ¡Es hora de payasear! ¿Qué haces, pibe? ¿Qué miras? ¿Qué lees sopita? ¿En serio? Yo, de hecho, ahí va. Bueno, no me hacía falta. Muchas gracias. Se reíste, pibe. Se reíste. A comer. ¿Eh? 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo a ver? ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿Qué onda, pa? ¿Todo bien, vos? ¿Querés sopita? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué? Ah, no. Serviste la sopita, Tracy. No, no, no. Te agradezco. Disculpame. ¡Ah! ¿Cómo que no, mierda? ¡No, no quiero! ¡Viva para acá! Mirá cómo se observa, va. No, no, pará. No jugué en Mortal Kombat. ¿Qué no ves? ¿Qué es ni una escenafica que no tienen para comer? ¡Yo sé, pero no quiero! ¡No quiero! ¡Viva la sopita, Ale! ¡No! ¡Traba, traba! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Viste, me lo paro tanto. ¿Taba rico, no? ¡Oh, sabía mierda! ¡Oh, me estoy cagando, me estoy cagando, me estoy cagando! ¡No, correte! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Correte! ¡Correte ahí! ¡No, no, no! ¡Me estoy cagando primero! ¡Me estoy cagando todo! ¡Ay, todos modos! ¡Vamos a pelear! ¡Salí de acá! ¡Yo me estoy cagando, te dije! ¡Mira cómo el Goku, papá! ¡Moriste! ¡Ya, animación de cinquilada! ¡Animación de cinquilada! ¡Me estoy cagando! ¡Morí, morí, 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 morí! ¡Me estoy cagando, me estoy cagando, me estoy cagando! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Vamos, limpi a todo! ¡Y listo! Seguimos fascinando. ¡Me caí encima, me caí encima! ¡Che, vengan! ¡No, de vuelta, no! ¡Y se mazopita! Quizás la mejor parte de una buena carne y una bebida es una compañía alegre y adecuada. ¡Esto ha sido todo por esta noche! ¡Así que nos vemos a la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video